Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues vamos a ver hoy lo que nos dicen, lo que nos hablan... ...y qué valoración hace el portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Totana del Pleno de ayer... ...y de otros temas que le vamos a preguntar. Juan, muy buenas tardes y calurosas. Buenas tardes, Bartolo. Pues sí, yo creo que estamos ya prácticamente en pleno verano. Sí. Porque ya ha llegado. Dicen que todos los santos tienen octava. Felicidades con retraso, ¿no? Muchas gracias, efectivamente. Ocho días antes y ocho después, dice. Sí, sí. Bueno, pues voy a empezar a preguntarte por esa noticia... ...que afecta, pues yo creo que a la gran mayoría de los murcianos... ...como es el tema del trasvase, tajo y segura, ¿no? Ese tema de radio-sectoridad. O sea, ¿de qué canales ecológicos estamos hablando cuando se dice que se ha aumentado lo de los canales ecológicos? ¿Esto qué supone para los murcianos? ¿En qué nos afecta? Y por qué... Creo que esa, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, esa es una muerte, anunciar una agonía que va a llegar poco a poco en el trasvase. En lugar de derogar el trasvase, que sería un disparate o de intentar quitarlo, pues va a morir poco a poco. Bueno, eso es una agonía ya que está prevista y además mucho me temo, mucho me temo de que haya cambios. No va a afectar a todo el mundo. Yo, como murciano, como totanero y como agricultor, sé lo que supone y conozco muy bien. Yo tenía, cuando el trasvase vino yo era joven, estaba empezando en mis principios de la agricultura y conocía lo que había entonces y lo que actualmente hay. Y en Totana, en aquellos momentos, había mucha gente que emigraba a trabajar fuera. Hoy somos receptores de emigrantes, lo que quiere decir es que tenemos muchísimas manos de obra. Lo que quiere decir es que se genera bienestar, se genera riqueza, se genera trabajo. Y, bueno, hablo, me centro en Totana porque estamos en nuestro municipio, pero es la región de Murcia y todo el levante español, como Alicante, Murcia y la parte que le coge Almería. Y eso creo que es algo que no se tenía que haber puesto en tela de juicio, algo que no se puede, a costa de lo que sea, hacer semejante disparate. Cuando la semana pasada, el jueves pasado, concretamente ayer hice una semana, pues presentan el borrador del plan de cuenca del Tajo y efectivamente cumplen lo que ya anunciábamos hace un mes o dos que hablamos de este tema. Dijimos cuando llegue último de junio o primero de julio presentarán ese borrador. Lo han presentado, se ha aprobado en el Congreso. Ahora habrá alegaciones y demás, pero que eso vaya adelante. Y esos son compromisos electorales que el señor Pedro Sánchez hizo. Igual que hicieron un compromiso electoral cuando el trasvase del Ebro, que se le dijo a los catalanes que si él llegaba al Gobierno, derogaría lo que era ya la obra a adjudicar y el comienzo de ese trasvase, pues aquí en el trasvase del Tajo pasa semejante. Hace tres años decía el señor Sánchez en Albacete que si él era presidente, el trasvase caducaría. Y efectivamente esto es un cierre encubierta lo que se está haciendo. La noticia es muy mala, el sector se va a movilizar, pero mucho me temo que representa una zona muy amplia, una zona muy amplia que nos da el abastecimiento del agua y nos da un potencial económico que tenemos en el Levante, porque tenemos buen clima, cultivamos prácticamente todo el año y se habla de la despensa de agua. Yo creo que eso no es malo, eso genera riqueza al Gobierno de España, al Gobierno regional y lo que es más importante a esas familias, a esas muchísimas familias que se dedican a este oficio honrada y dignamente. Y bueno, parece ser que eso va a cuesta abajo y sin freno. Yo llevé mucha decepción con este tema y me decepciono más cuando oigo, porque luego dicen, es que el Partido Popular a nivel de Castilla-La Mancha quiere que cierren el trasvase. Bueno, están en Castilla-La Mancha y pueden pedir en lo que es el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Pero lo que no podemos tolerar, ninguna fuerza política de la región de Murcia ni del arco mediterráneo, podemos tolerar ni admitir a ninguno de nuestros gobiernos, sea del Partido Popular, sea del PSOE o sea de Unidas Podemos o de quien sea, tolerar esto. Yo cuando veía felicitarse a Diego con esa porque va a retrasar la muerte, la va a retrasar un año, o sea va a entrar progresivamente, un año, dos, tres, pero el trasvase muere, el trasvase muere. Y bueno, algunos tenemos la carrera prácticamente terminada, pero el mundo sigue, el ritmo de la región de Murcia y del arco mediterráneo es importantísimo. Se han creado los mejores agricultores, los mejores productos que se pasean por Europa y fuera de Europa y es una injusticia que el agua que le sobra a otros puede venir a la zona del Mediterráneo y las desaladoras que sigan siendo un complemento y una seguridad. Cuando se habla, no, no, es que se va a aumentar Torrevieja, la desaladora de Torrevieja a 120 estómetros. Para empezar, la desaladora de Torrevieja no puede venir a la zona en la que nosotros estamos. Habría que hacer una elevación a la Azul de Ojo, vale una fortuna elevar el agua allí y creo que es un disparate. Es un disparate intentar desalar el agua y aumentar los caudales ecológicos a su paso para Arranjuez, cuando el caudal es más que suficiente, solamente lo que hay que hacer en las aguas que se vierten a esos ríos, depurarlas como hacemos en la región de Murcia, que aprovechamos el 98% de las aguas residuales las recuperamos. Bueno, pues sean para vertir las ríos que las depuren, que no contaminen y hay caudal ecológico suficiente. Lógico que si no tenemos caudal ecológico, no vamos a tener nivel de agua y nunca va a haber trasvases. Entonces, eso es un cierre en cubierta y no puede alardear el Partido Socialista de que ha llegado a acuerdos con el Gobierno de España para que no pase nada porque todo el mundo sabemos que es cierto. Y no lo dice Juan Pagán, lo dice el presidente del Sindicato Central de Regantes que representa 80 comunidades del arco mediterráneo y lo dice la Mesa del Agua. Están viendo para emprender acciones judiciales y movilizaciones porque creo que ahí debemos de estar todo el mundo. No fue así en la manifestación que ya hubo en Madrid, no fue así. Eché de menos a socialistas y otras fuerzas políticas de Tosdana y de la región de Murcia, no los vi en Madrid. Yo sí me despisté en mi coche, que no me apetecía, pero creo que es de primera necesidad. Y desde luego ahí debemos de estar todos. Yo he ido a manifestarme delante de la ministra Tejerina junto con el presidente del gobierno regional y todos sus consejeros y diputados. Y creo que debemos de hacer una piña para que el arco mediterráneo no muera. Déjame que te pregunte una cosa, Juan. Yo es que a lo mejor de esto no entiendo mucho, ¿no? La agricultura, evidentemente no entiendo nada más que cuando me como algún producto de agrícola y sé si me gusta más o me gusta menos. Pero yo tengo una cosa, vamos a ver. Bueno, algunos dicen que el agua no viene para acá porque no se le paga. Yo le pregunto a los castellanos manchegos, le eché, los murcianos no pagamos el agua y de ese agua que pagamos los murcianos, ¿cuánto le pagan a los extremeños los castellanos manchegos? Bueno, pregunto, no sé si tú lo sabrás. Otra cosa, el otro día los socialistas salieron ahí como bandera el señor Conesa diciendo que se oponía, que se oponía. No sé si lo decía con la boca chica o grande, no lo sé, pero lo dijo, lo vi yo, en unas imágenes. Y otra, el Partido Popular cuando llegue a gobernar España en las próximas elecciones o cuando haya elecciones y llega, ¿derogaría el acuerdo este que están haciendo los castellanos manchegos o el gobierno actual de la nación o no habría posibilidad para ello? Bartolo, voy a ser sincero totalmente y mi modesta opinión la voy a dar. El Partido Popular nunca ha puesto en tela de juicio el trasvase Tajo Segura, pero lo que hay claro es una cosa, cuando se andan pasos para atrás es muy difícil llevarlo hacia adelante. O sea que cuando vienen recortes, cuando vienen unos recortes y se establecen, luego cuando entran los OEM es muy difícil poder llevarlo a su sitio. Por tanto, yo nunca voy a decir, no, no, si llega el Partido Popular lo va a restablecer todo. Yo lo único que digo es que en los años que ha estado el Partido Popular ha hecho muchas cosas que no han estado bien, que no han estado bien, que se han demorado, que tenían que haberlo agilizado y haber consolidado tanto el trasvase del euro, que se recibió el ochenta y tantos por ciento de consenso. El señor Bono, me acuerdo, en Castilla-La Mancha estaba totalmente de acuerdo. Porque esa era la forma de descongestionar. Si el Levante hubiese tenido dos trasvases, Castilla-La Mancha le hubiera venido muy bien, porque la parte de abajo de Castilla-La Mancha se alimentaba también del trasvase del euro. Pero ya digo, por intereses electorales, por intereses políticos, se cometió un disparate. Ahora se va a cometer. No puedo yo decir, porque la gente está harta de escucharnos, lo único que sí puedo decir es que jamás el Partido Popular ha puesto entero de juicio. Lo que teníamos, lo que tenemos, que quizás no habrá dado todos los pasos que tenía que darlo, sí. Que se lo tenemos que reprochar, sí. Pero nunca ha puesto en peligro el trasvase Tajo Segura, que ha sido una infraestructura de cuarenta y dos, cuarenta y tres años que lleva allá, la más rentable y la más ecológica que puede haber en toda España. Por tanto, creo que eso es un disparate respecto a lo que pagamos por el agua. Pagamos más que nadie. En la región de Murcia se paga el agua más cara que en ningún sitio. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Quién se lo queda? Efectivamente. Yo cuando hablan que en los pueblos ribereños, cuando baja el caudal de los embarses de cabecera, se quedan enseguida y tienen que llevar el agua a Cuba, a unos pueblos que tienen dos o tres mil habitantes, con los millones de euros que se han mandado para allá para hacerle las infraestructuras necesarias, que se las quiso hacer en un momento dado el Sindicato Central de Regantes. El Sindicato Central de Regantes le dijo, si vuestro Gobierno de Castilla-La Mancha, que recibe el dinero, no lo hace las inversiones necesarias para que vosotros no paséis escasez en la vida, nos comprometemos el Sindicato Central de Regantes a hacerlo. Pero no quisieron, no quisieron tampoco el Gobierno de Castilla-La Mancha, no lo quiso hacer porque esa es la excusa perfecta para decir que los pueblos ribereños se quedan sin agua. Creo que es un cúmulo de cosas que al final los perjudicados vamos a ser nosotros y los que vamos a pagar el pato va a ser toda la zona del Mediterráneo. Y en Totana va a ser una de las peores. Totana depende prácticamente en su totalidad del trasvase Tajo Segura y la poca agua de desalación que tenemos, poca agua y carísima. Por tanto, yo creo que el tema es más serio de lo que parece. Va haciéndose poco a poco, pero vamos entrando en un callejón sin salida que nos va a bocar un precipicio. Y eso es lamentable, me preocupa, no quiero ser alarmista, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Y no lo estoy haciendo para intentar captar votos. Lo estoy haciendo desde mi modesta posición. Entiendo que yo tengo un hijo que se dedica a la agricultura plenamente, que tiene tres hijos y que los está criando muy dignamente y posiblemente tendrá que buscar otro medio de vida. Y eso es lo que me preocupa, me preocupa la situación de los que vienen detrás de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a haber pasado épocas sin agua, con pocas aguas, con mala agua y hemos sufrido muchísimo. Pero afortunadamente en estos 42 años se ha progresado muchísimo. Ya conocíamos lo que era tú, igual que yo, tenemos cierta edad y conocemos lo que era el municipio de Total entonces. Hablamos y nos centramos en nuestro pueblo y lo que actualmente es hoy. Y ahí no debería haber política. Creo que el bienestar nos lo merecemos, se lo merecen todos los agricultores y todos los ciudadanos que va a afectar en el recibo del agua, le va a afectar al consumidor también. Y bueno, la gente está harta de hoy no hablar de esto. Pero no me harto de recargarlo porque cuando le veamos las orejas al lobo ya no nos lo vamos a poder quitar. Es muy lamentable y triste y creo que estamos todos en política. El señor Conesa, el señor López Mira o cualquier concejal de los que habemos en el ayuntamiento de Total o en el alcalde, estamos de paso y debemos de defender los intereses generales, oponiéndonos a nuestro propio partido. Yo lo he hecho y yo digo que soy totanero, soy murciano, antes de ser del Partido Popular. Pertenezco a un partido al que me siento orgulloso, pero antes de ser del Partido Popular defenderé los intereses de mi región y de mi pueblo. Y eso lo he hecho cuando tenía un gobierno de mi color en Madrid y lo voy a seguir haciendo. Pero eso me gustaría que lo pudiéramos hacer todo porque nos respetarían. Si tuviéramos unanimidad, pero si nos salimos alardeando de lo bien que he hecho, que esto va a entrar en vigor el año que viene, que no va a entrar este año. Eso es una muerte anunciada. Y el señor Conesa hoy está de líder de la oposición, mañana será presidente o no, pero lo más lógico es que cuando transcurra más o menos tiempo, que creo que no será mucho, no estará en política y tendrá que dar un poco de vergüenza salir a su pueblo. Salir, su pueblo, me consta de que es de Fuente Álamo, de que tiene familiares agricultores que su domicilio lo tenía en Álamo o lo tiene y que va a estar viviéndose por su profesión todos los días con ellos. Y si tiene un poquito de dignidad, le dará un poco de calor en la cara. Creo que deberíamos defender los intereses generales de nuestro pueblo, de nuestra región y de nuestra gente. Juan, rápidamente, porque me toca ir a publicidad, ¿qué fecha de caducidad le pone Sartras Base? ¿4, 5, 7, 27? Yo creo, creo que al ritmo que lleva en 2026 y 2027 para la cumbre de 2027, que es cuando se nos va a agravar más la situación, porque nos van a dar la mitad de los caudales de los pozos, los pozos de aguas subterráneas que tenemos son malísimos. Pero además no la van a reducir, en la cumbre de 2027 no la van a reducir. Y va a ser una catástrofe, una catástrofe. Vale, a perros flacos todos son pulgadas. Esperamos, soy creyente, esperamos que Dios ponga su mano y nos pueda reservar, porque si no, estamos muertos. Sí, pues le diremos al señor, mándanos agua como mandaste el maná en el desierto. No te me vayas, Juan, que tengo que preguntarte más cosas, porque ayer hubo un pleno en el ayuntamiento de Totana. Venga, ahora estoy contigo. Vuelvo con Juan Pagán en unos minutos tras la publicidad. Bazar Bernardina se vuelve a trasladar a un local más amplio para dar mejor servicio a nuestros clientes. Estaremos a su servicio en Callesol, antigua librería Demos, con la calidad de siempre. Ahora con más productos, más surtido, más ventajas. Bazar Bernardina, ahora en Callesol, Totana. Estoy aquí con el portavoz del Partido Popular. Juan, sigo hablando contigo, vamos a ver. Anoche pleno, sí o no, el Partido Popular presentaba mociones o presentó mociones, pero ¿qué ha pasado? Que no ha pasado la criba, el zarzo estaba muy espeso y no podía pasar lo que decía el Partido Popular, ¿por qué? Bien, creo que lo ha explicado muy bien, no ha pasado la criba. No, no, yo lo he explicado como me lo ha explicado mi abuela. Efectivamente. La semana pasada en las comisiones, que lo cual yo no pude asistir, pero estuvieron mis compañeros, pues tuvieron a bien los partidos, en este caso, progresistas de izquierda de aquí de Totana, el equipo de gobierno y su sustento, su muleta, que es el Partido Socialista, quien le da la seguridad y estabilidad al alcalde, de no pasar. No le gustó la moción, las mociones, presentamos dos mociones y además muy simples. ¿Qué era? Presentamos una con el tema de los indultos, porque creemos que romper la unidad de España es un disparate, eso es someterse a chantaje y creemos que un gobierno no debe de someterse a chantaje. Y además creo que hay que respetar la justicia, cuando los jueces y los magistrados dicen que no se indulten, porque además lo van a volver a hacer, porque además estas personas lo que quieren es romper la unidad de España y sin embargo llevar los indultos a cabo para asegurar tu silla, pues creo que eso no es bueno para el municipio. Y queríamos ver la opinión de los diputados, sabemos que poco podemos hacer, pero queríamos ver y dar traslado de la opinión de los diputados, de los concejales, en este caso del Ayuntamiento de Totana. Bueno, pues de momento directamente a la papelera. Esa puedo entender la que no les guste, porque ellos, aunque luego el alcalde dice que hay un partido local, un partido que no tiene, sí, las políticas, sí tienen, tienen un ministro, el Garzón, ese hombre que, aunque, porque estos son de ganar Totana en Izquierda Unida, o de Izquierda Unida cuando quieren y cuando no son locales, no son afines a nadie, no son afines a nadie, son nada más que del pueblo de Totana, son los salvadores y son los buenos. Bueno, pues no tuvieron la bien, pero es que nuestra sorpresa llevamos algo que sí es decalado totalmente como es la Santa. Todos conocemos el paraje, tenemos un paraje privilegiado, precioso, y tenemos, como bien conocen los Totaneros, que han disfrutado muchísimo, hay muchas personas que lo han podido disfrutar, que lo han hecho, que se han ido en este tiempo maravilloso a la Santa, a esas casas de la Santa, están cerradas, están deterioradas, está abandonado, y el funcionamiento del hotel, el funcionamiento del hotel, entonces lo que se le pide, se lleva una moción para que se convoque una reunión con los técnicos en la materia y se saque el contrato de la Santa. Pues lo echan, los grupos, ya digo, progresistas de izquierda, lo echan a la papelera directamente. El PSOE Izquierda Unida, nada, esa moción no se ve porque, claro, ahí tiene el PSOE cosas que ocultar, porque ese contrato se hizo cuando la legislatura pasada estaba en matrimonio, ¿no? Y no quieren hablar de la Santa, no quieren hablar del Hotel de la Santa, tenemos un entorno privilegiado que vamos cualquier domingo o cualquier fin de semana a la Santa y está lleno de gente y lo que queremos es que puedan disfrutar de ese entorno, que puedan disfrutar del restaurante, de ese hotel, de esas casas que se ha estado ocultando. Este tema, quien lo ha llevado siempre y lo lleva mi compañero Félix y amigo tuyo, Félix Cayuela. De Pablo. De Pablo y están muy bien informados del tema, ¿no? Y además tienen mucho interés porque creo que la Santa es algo que llevan los totaneros en el corazón. Bueno, pues nada, directamente, o sea, no hay empeño. Anoche le hizo un ruego el Félix Cayuela al señor alcalde al terminar sobre esto y le pidió que se convoque esa mesa con los técnicos, que se saque el contrato que hicieron con la empresa que tiene el Hotel de la Santa, que además lleva incluidas las casas de la Santa y que se busque una solución. El Partido Popular no quiere buscar culpas, quiere buscar soluciones. Soluciones y bienestar para el pueblo de Totana en un entorno tan privilegiado y tan precioso y que tanto nos puede aportar a la economía del municipio con nuestro turismo y nuestra gente que viene. Pues nada, duerme el sueño de los justos, ¿no? Y creo que eso no es correcto. Creo que no es correcto. Es una forma de… Luego dicen que si queremos hacerle la pinza y queremos que no pueda gobernar el alcalde, que no, nosotros queremos el bienestar. Y sabe que el Partido Popular le ha tendido la mano siempre a su aprobación del plan general. Cuando la pandemia fuimos los grupos de la oposición y el Partido Popular quien decidió de sacar una partida presupuestaria para las personas más afectadas en los comercios, en la hostelería y demás. Nosotros estamos para trabajar, es nuestra obligación trabajar e intentar generar el mejor bienestar para nuestro municipio. Creemos que la Santa es un referente para nuestro pueblo y algo que lleva todo el mundo en el corazón. Y nada, no les interesa, no quieren hablar de la Santa. No sé por qué, si es que no creen en Santa Euralia o no creen en el entorno aquel. Yo creo en el entorno y creo en Santa Euralia y creo que es algo que los tonganeros llevamos en nuestro corazón. Pero, en fin, no perdemos la esperanza y perdemos… O sea, le cogimos la palabra al señor alcalde que va a convocar esa mesa, que él tiene ganas de hablar de la Santa. Dice, tiene ganas pero no se ve. Pero bueno, esperamos que sea pronto y que sea con solución. Bueno, lo que se ha hablado el señor alcalde en una rueda de prensa esta mañana ha sido del tema candente que hay de rabiosa actualidad, ¿no? Que es el tema de los RPT, ¿no? El tema de la relación de puestos de trabajo, donde dice el alcalde que, bueno, que esta aprobación conlleva diseñar una estructura de mando, responsabilidad y mejor calidad de los servicios a los ciudadanos. Vamos, para decir, esto como lo ha puesto tan grande, aparte de la noticia, para decir, bueno, esto conlleva, según yo, una mejora para los ciudadanos de total, para darle mejora. Pero bueno, que sea así o no sea así. Pero, oye, ¿qué pasó con esto? Con los RPT, con esta moción y qué postura llevaba tu grupo. Y, por cierto, ¿esto era una moción de urgencia? Vamos a ver. Nosotros, nosotros del Partido Popular, entendemos que una RPT es importante. Nosotros creemos y hemos creído siempre desde nuestro grupo, en los jefes de servicio, en los jefes de área y en las reestructuraciones, porque en urbanismo tenemos que tener responsables, en servicios sociales tenemos que tener responsables, en el almacén municipal, en la policía, en todos sitios. Nosotros creemos en la RPT, pero creemos en una RPT conjunta, de esos 235 trabajadores. Yo le preguntaba anoche, respecto a si es urgente o no, los grupos de la oposición, menos el Partido Popular, pidió en las comisiones que se dejara sobre la mesa, el Partido Popular se actuó y volvió a llevarlo el alcalde. Nosotros entendemos que, si es para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, para mejorar el servicio a los ciudadanos, nosotros queremos que se haga. Pero que se haga una RPT donde estemos de acuerdo todos los grupos políticos y los sindicatos, hay tres sindicatos en total, dos están de acuerdo, uno no, y que no crea un agravio comparativo entre esos 235 trabajadores. Yo hay algo que no me encaja. Yo no sé si el alcalde dice toda la verdad o es la interpreta de una forma o de la otra. Nosotros sí queremos que se haga esa RPT. Lo que pasa es que el alcalde tiene un problema. El alcalde ha criticado siempre los jefes de servicio, el desmane del Partido Popular que tenía jefes de servicio, y además habla de cifras y yo saco el dinero y el dinero que ahorramos eran 180.000 euros que el Partido Popular gastaba y tal. Yo le pregunté anoche varias veces que por qué no se había hecho toda la RPT completa, puesto que él decía que no llevaba su vida de suerdo. Él anoche insistió en el pleno y le pregunté tres veces. ¿Me puede usted decir por qué no se ha hecho toda la RPT si ya está trabajada por una empresa y además dice usted que no supone su vida de suerdo? Parece que sí supone su vida de suerdo, porque cuando nombra jefes de servicio tienes que pagarles complementos. Pero eso, este señor, lo que tenía que haber hecho cuando llegó a la alcaldía, cuando llegó a la alcaldía, era por resolución suya que lo puede hacer, porque el pueblo de Totana le ha dado una mayoría, según es muy buena, porque según vio que el Partido Popular no es de gobierno y los demás tampoco. Nos tira en la rueda de prensa esta mañana, me han dicho que nos ha tirado por tierra. Pero lo único que vio el pueblo de Totana le dio 50 votos más o 60 que al Partido Popular y le dio los poderes, dice, él pudo haber creado esa jefatura de servicio. Y hace, porque lo que da a entender es que el ayuntamiento de Totana no funciona. Es de entender que con la RPT y la relación de puesto de trabajo funcionaría, que no tiene costo de subida de suerdos, por eso digo que creo que se conozca. ¿Cómo que no? Si se van a pagar ciento y pico, ciento ochenta mil euros más. Eso lleva subida de suerdos, pero que él podía haber nombrado sus jefaturas de servicio en todos los sitios, que lo podía haber hecho, sin contar con la oposición, por resolución de alcaldía y, mientras tanto, hacer la RPT completa. Y pensar la RPT completa, y ¿sabes lo que hubiera pasado? Que estarían todos los grupos políticos de acuerdo, porque yo no puedo... Sé que hace falta una RPT, sé que la jefatura, los jefes de servicio son importantísimos para que las áreas funcionen, pero él no. Él quiere, y además no ha tirado por tierra. A mí, le ha dicho a funcionarios de los que hoy actualmente entran en esa RPT, de que el Partido Popular iba a votar en contra. El Partido Popular no ha votado en contra. El Partido Popular votó para que se viera la urgencia, porque estuvieron los votos de todos en contra y nosotros decimos que se vea la urgencia, que lo explique el señor alcalde. Y luego, cuando pidieron que se quedara sobre la mesa, nosotros nos abstuvimos. Nos abstuvimos porque le hice unas preguntas al alcalde que no me las contesta. Cuando dice que no tiene subida de sueldo y que no tiene costo, le digo, ¿y por qué no se ha hecho toda la RPT? No digo, es por falta de tiempo, porque sí, creo que es importante, es de justicia que se haga esa RPT que tantos años se iba ofreciendo a los trabajadores municipales, pero mientras tanto podía haber creado todas las jefaturas de servicio que hubiera querido. ¿Por qué? Porque si es por el buen funcionamiento y por hacerle funcionar a Totana, podría haberla hecho por resolución de alcaldía. Y una vez que tenga la RPT, quitar los complementos y a cada uno al que le corresponda. Pero no, no, no. Él es lo que intenta echarlo, los trabajadores, a los grupos de la oposición. Y creo que un alcalde debe de estar para unir, no para desunir. Y la política, se lo dije el primer día cuando hablamos de la RPT, y perdón, un segundo, le dije, no podemos consentir de hacer política con esto y jugar con el pan de los trabajadores. Oye, el alcalde y su grupo que tanto presume de que es el gobierno más barato para Totana y que está gobernando ahora en el ayuntamiento. Yo te pregunto, pero no me digas palabras técnicas. ¿Los RPT estos no es una especie de personal encubierta, personal como tenía el Partido Popular? Efectivamente. No, yo pregunto, pero no te le vayas por la rama, no me digas palabras técnicas. Mira, la RPT es adjudicarle unas atribuciones a los puestos de trabajo con unos complementos, una compensación económica. Eso es lo que el Partido Popular hacía, nada más que al irse el Partido Popular, llega otro gobierno y puede hacer lo que quiere. Y esto es para dejar al puesto en concreto, mientras que esté ese puesto a dejar a los complementos. Que me parece bien, de que hay una estructura y hay un funcionamiento. Y yo no voy a ser quien lo cuestione, pero que al por su resolución, podía haber solucionado este problema, tener un ayuntamiento, porque hay que entender que no funciona y parece ser que no funciona mucho. Pero yo no sé si es el personal en sí o es su equipo de gobierno el que no funciona. Porque creo que hay un equipo de gobierno que enargolar banderas y funcionar son fenómenos. Ahora, trabajar, trabajar poquito, trabajar poco. Eso me decía mi padre. Tú, nene, no trabajas mucho que no te puedes jugar ni ardomino porque te cuesta trabajo doblar. A la blanca doble. Escúchame, no, esto ya es muy en serio. Y quiero que me respondas rápidamente. Ahora que estamos en verano, ahora que ha llegado el verano, ahora que podemos disfrutar, ahora que nos van a quitar las mascarillas según cómo, de qué manera y de qué forma. Todo esto, estamos viendo que en Mazarrón, he leído por ahí, en el pueblo de mi Santa Madre están preparando actos festivos. Y aquí en Totana, ¿cómo estamos? Pues aquí en Totana, lo que vuelvo a decir, tenemos un equipo de gobierno que se vende muy bien en redes sociales. Sí. Que eso les va de maravilla. Y hacerse marketing y hacerse tal. Pero lo que es trabajar, muy poco. Mira, hay subvenciones para actividades del verano. La gente está deseando de poder salir, de poder… Yo el otro día felicitaba al alcalde de Aredo por las actividades que van a hacer. Coincidí con él en el pleno de la mancomunidad de Sierra Espuña, en Priego. Y lo felicitaba, Dios mío, me alegra de ver la situación. Eso lo hace Totana, o sea, Aredo lo hace Mazarrón. Y en Totana no hay ideas. Y si de verdad queremos, no hay ideas. Es un gobierno sin ideas. Porque se pueden buscar subvenciones. Bartolo, en lugar de estar a las seis de la mañana metido en los despachos, hay que trabajar y hay que salir fuera y hay que buscar subvenciones. Pero si nos dedicamos a que todo lo malo que pase, la culpa la tiene el Partido Popular. Porque los doce años del gobierno del Partido Popular han sido demoledores. O este señor lleva seis años gobernando y ya hemos mejorado poco Totana. Él en el entorno del ayuntamiento lo ve bien porque es donde pasa la hora. Pero hay que salir a las calles del pueblo, a las pedanías y ver el desastre que hay. Y respecto a las fiestas, no hay ideas. La gente está deseando de funcionar y eso reactivaría la economía del municipio. Porque si hay fiestas, la gente sale y se funciona bien. No hay ideas, Bartolo, no hay ideas. Y además, venderse en redes sociales e intentar culpar a los grupos de la oposición, sí. Pero la gente ya está harta. Está harta de que todo lo que pasa, la culpa la tiene el Partido Popular, pero no saben gestionar. No saben gestionar. Son incompetentes. Solamente se ponen en redes sociales. Lo que sí es cierto, Juan, lo que sí es cierto es que desde la ventana del despacho del ayuntamiento se ve la plaza muy bonita. Que te agradezco que hayas estado aquí conmigo hoy. Me he quedado sin tiempo para preguntarte más cosas. Y se me quedan aquí cosas que no quiero que se me queden para el mes de septiembre. Porque si no es señal de que no hemos hecho los deberes. Podríamos estar hablando todas las veces. Sí, sí, parte de la noche. Me hubiera gustado también decir que ahora se ponen a arreglar la piscina del Pareto en vez de que estuvieran funcionando. Tema de deporte, es que es lo que me gusta a mí. No han tenido lugar. De septiembre del 2019 que se cerraron no han tenido lugar en arreglarla. Se ponen ahora casi en junio. Bueno, ahora que estamos la gente y que lo vemos que están... Coño, pues se están arreglando. Ahora, ¿cuándo se vende esto? Bueno, Juan... Un equipo de gobierno. Un equipo de gobierno. Que no tengo tiempo. Por el señor alcalde, sin ideas. Sin ideas, pero sí en redes sociales. Vendé el señor. Bueno, bueno, que ya parece ser que se va acercando la fecha donde las mascarillas... Pero claro, si vamos a tomar una cerveza a donde hemos hablado más de una vez, ahí tendremos que estar con mascarillas. O guardar la distancia de dos metros. Juan Pagan, que muchísimas gracias, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana, por hablarme esta tarde. Muchas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Venga, hasta la próxima. Y a todos ustedes, señoras y señores. Que ya estamos en el calor aquí metidos. Estamos ya en pleno verano. Queden con Dios.